14C la puerta de entrada audio de distribución este es el Star comedor ahí esta la vista hay una ventana que no pude levantar eh persiana le da mucho más luz al lugar este es un baño, planta baja esta es la cocina cocina grande hay como una baulera abajo de la escalera después subimos vamos a este cuarto placar lo que quieran cuarto principal con esta vista y ahora vamos al tercer cuarto un cuarto un baño y el tercer cuarto esta vista tremenda quinto un cuarto un cuarto un cuarto un cuarto un cuarto des